Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Porque el mundo cree en los derechos, creen que van a dominar el mundo. Quitamos los zurdos, zurda, conducta, más nada, zurda, conducta. Empezamos nosotros con zurda, conducta, con la zurda de Chávez, como todos los jueves y viernes, su cita habitual con la estridencia audiovisual. Cita habitual con la estridencia audiovisual. Miren, muchas cosas han pasado en este día, en estos días, estamos en el preludio del 5 de julio, día en donde se reafirma la independencia. Y como este pueblo es empecinado con el ciclo histórico, con su papel en la historia, pues obviamente seguimos levantando esas banderas de la independencia, de la democracia, de la soberanía. Seguimos levantando las banderas de la autonomía política. Eso que pasó en el siglo XIX, en donde, bueno, se rebotó la gente en contra de Fernando VII. Y en donde se reclamaba la necesidad imperiosa de asumir la mayoría de edad kantiana en el ámbito republicano. Atreverse a pensar por uno mismo. Y eso fue lo que hizo Bolívar, lo que hicieron cada una de las personas que hicieron parte del eslabón que construyó la democracia y que sentó las bases de la república. Obviamente estamos ahorita atravesando diversas circunstancias, de todo índole. Una guerra multidimensional, una guerra fraticida contra un pueblo que levantó las banderas de Hugo Chávez y que hoy se le cobra ese empecinamiento que tenemos nosotros respondiendo con lealtad frente a cualquier amenaza. Estamos respondiendo con independencia frente a cualquier amenaza. Porque estamos frente a qué? Por aquí me llegó una noticia. Mango se sentía malito del estómago y por eso no vino hoy. Pero esa no era la noticia. Mira, mira esta noticia. Un comprador no identificado compró varios cientos de millones de dólares en bonos soberanos de PDVSA y Venezuela con un gran descuento la semana pasada. Exclusivo por arroba de Terminal. Ben Barstein, Barsteinstein. Ya empezaron a salir. Están vendiendo los bonos. Normal. Normal. Le preguntaron a la asamblea. ¿El señor Guaidó hizo algún requerimiento para sentar las bases de una discusión? ¿O el simple comunicado de un supuesto procurador que nadie conoce, que nadie sabe quién es y qué hace? Porque el procurador de Guaidó es el abogado de voluntad popular, no es el abogado de la república. Aquí hay un procurador. Procurador. Tienen procurador. Aquí hay un procurador. Ahorita se me olvida el nombre del procurador de acá. Ahorita lo vamos a buscar. El compañero procurador general de la nación. Y estos personajes. Porque además nos damos cuenta que todo tiene relación, dependencia o independencia. Soberanía financiera o entrega total de los recursos naturales y de los recursos financieros de la patria. Así como hicieron consigo, así como están haciendo con monómeros de Venezuela. Y para usted de contar todo lo que huele a PDVSA en el exterior, ellos están tratando de buscar cuentas, etcétera, etcétera. Y por eso nosotros tenemos que responder frente a esos acontecimientos dependientes en términos políticos y económicos, frente a esa genuflexión. Frente a ese problema en las rodillas que le permiten a Guaidó que él va caminando y se arrodilla. Tiene un problema en la cervical porque le gusta arrodillarse interminablemente con respecto al tema de los Estados Unidos. Hoy se celebra la independencia, el 4 de julio. ¿Qué es lo que celebra Guaidó? Guaidó no celebra el 5 de julio, ni lo conmemora. Celebra el 4 de julio. Le abrió las patas a Donald Trump. Le abrió las patas a Pompeo. Le abrió las patas a Elliot Abrams. A propósito, también los que andan preguntando sobre... el tema del informe de Bachelet, hay una respuesta de Cancillería. 70 imprecisiones del informe de la señora Bachelet. Casi la mayoría de las fuentes eran fuentes que no correspondían a Venezuela. Eran ciudadanos venezolanos fuera del país. No se tomó en cuenta las personas víctimas de la guarimba. No se tomaron en cuenta cada una de las cosas que se dieron en términos de la construcción social de un Estado social de derecha. Y frente a algunos fenómenos que han pasado, pues la gente está presa. Por eso el día de hoy... Bueno, el día de hoy la etiqueta es... Reinaldo Muñoz. Reinaldo Muñoz, el procurador, hermano. Disculpa que se me haya olvidado, pero estoy en la efusividad. Setellante por este tema. La etiqueta del día de hoy es... Venezuela independiente en ZK. Nos ha costado, ¿verdad? Y nos cuesta también por tener un fenómeno de supuesta alteridad política denominada oposición que quiere vender la patria, que quiere fragmentar el Estado, el Estado-Nación, la República, fragmentar las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y frente a esa arremetida, frente a esa violencia, frente a esa entrega al gobierno de Colombia y al gobierno de los Estados Unidos y a los mercenarios y a los sicarios financieros, nosotros tenemos que responder con más independencia, con más dignidad, con más... ...sentido histórico. Chávez no parió pendejo. Y nosotros estamos defendiendo las ideas de Chávez. No estamos defendiendo personalismo. Ahí está, las personas que se comen la luz, se comieron la luz. Y bueno, lleva... ...lo que pasó con el ex-capitán. Y lo que pasó con el chamo del Táchira. Reprobable ese tema. Si nosotros violáramos los derechos humanos, como dicen ellos, el día 30 de abril estaban dadas las condiciones para que el Estado hubiese respondido con toda la contundencia del caso. Y no hubo ni un muerto. Bueno, solamente ese día. Ese día había compañeros en la Carlota francotiradores que nada más estaban ahí, del lado nuestro. No voy a decir el nombre para no comprometelo. Pero no... Jalaron el gatillo pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban levantados. Había una sonada militar, supuestamente, al frente de una institución militar del Estado. ¿Qué pasa si pasa eso en Estados Unidos? Ponte con un rifle tú al lado de la Casa Blanca para ver qué te va a pasar. No, no llegas al perímetro. Negra, bájale un pelín a la música. En Estados Unidos sacar un destornillador al lado de la Casa Blanca es sinónimo y da como... Es un ataque terrorífico. Se determina la muerte. Te pueden matar. ¿Sí? Si un policía te dice tú al lado de la Casa Blanca, mira, alto ahí, y tú sacas un tenedor, te meten dos tiros en la cabeza y está justificado. Por la ley patriota. Entonces, que me vengan a hablar estos personajes por algunas excepciones a la regla de que aquí se violan los derechos humanos, hermano. Aquí un sector de la sociedad civil discriminadamente ha violado los derechos humanos de más de uno. ¿O es que se olvidan del muchacho que en lechería, no conforme con que le habían metido un roquetazo en el pecho, se acercaron con el cuerpo incinerado del muchacho y le tiraban piedras al cuerpo? Eso pasó en lechería. ¿Y quién lo hizo? Sectores de Voluntad Popular. Sectores de la oposición venezolana. O lo que pasó con Orlando Figuera. O lo que pasó cuando el tema de las guayas. Que más de uno terminó muriendo por las guayas asesinas. Entonces, señores, ustedes no me pueden hablar. Ustedes tienen doble moral, doble rasero. Y no pueden venir a hablar por ese hecho in situ. Que se condenó y que a través de las leyes penales se determinó responsabilidades. No es una política de Estado. Pero ustedes están tratando de empañar la gran plata que dejó Guaidó con el robo de la ayuda humanitaria. Con el robo de toda la plata, hasta la hija de Kennedy, negra. Le robaron 100 mil dólares, hasta la hija de Kennedy. Y lo que están haciendo con los bonos, ¿quién me dice por qué sale esta noticia? Vuelvo a leerla. Un comprador no identificado compró varios cientos de millones de dólares en bonos soberanos de PDVSA y Venezuela con un gran descuento la semana pasada. Ya que hacen descuento, pues. Negra, ¿cómo estás? Bueno, Pedro, buenas noches, buenas noches, Venezuela. Bienvenido a Zurda Conducta. Vamos a recordar la etiqueta del día de hoy, numeral Venezuela independiente en ZK. Porque mañana es el día de los patriotas, mañana se conmemora un día más de la independencia del pueblo venezolano. Hay varias actividades en la mañana, una sesión solemne en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que el orador de orden es Remillo Ceballos, como para que les duela. Luego de allí, el pueblo se llegará y se congregará donde está el INSE, la Nueva Granada, y ahí saldrá en marcha patriótica, roja y hermosa, hasta los próceros, donde, bueno, como cada año, como es ya tradición en Venezuela, será el desfile cívico-militar. Para los que se creían que iban, que iban a hacer, que no llegaban al 5 de julio, porque ya llegaremos no solamente al 5 de julio, llegaremos después del 5 de enero y les seguiremos echando algunos cuentos. Pero el programa de hoy está muy bueno en contenido, en material, por ahí pendiente con una denuncia bien grave que va a ser el compañero Carvajalino. En algunos minutos, pero vamos a arrancar con el programa de hoy, con el primer video de la noche, Pedro. Vamos con el primer video de la noche y ya regresamos con más de este, su programa Zurda Conducta. Pasando revista al huracán blindado de la patria, preparándonos para el 5 de julio, celebración nacional, día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pasando revistas al huracán blindado de la patria. Ese día va a ser un día extraordinario, porque además de nuestro desfile, el mensaje, que será todos los 5 de julio en la Asamblea Nacional del Constituyente, la va a dar a nuestro tal. El mensaje, el orador de orden de salida, lo va a dar un soldado, el almirante jefe de religión. El mensaje, el orador de orden de salida, lo va a dar un soldado, el almirante jefe de religión. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada, leales siempre, traidores nunca. La invitación para mañana, el desfile va a estar buenísimo. Hoy, ayer, se hicieron algunas prácticas aéreas, entonces ya había gente pegando gritos, que ahora sí fue. No, ahora no fue. Como todos los años, el cielo de Caracas se va a llenar de todos los helicópteros de las unidades aerotransportadas, así es que se le dice, Pedro Carvajalino. Y que bueno, con nuestro sistema Subpoi 30. Así que bueno, pendiente porque mañana se va a ver bueno. Por ahí tenemos las noticias que Pedro se las saltó. Vamos a leerlas y las tenemos allí. Fuerzas revolucionarias marchan este 5 de julio, este viernes, para conmemorar el Día de la Independencia. Ya lo saben desde el INSE de la Nueva Granada, luego la Gran Marcha, hasta el Paseo Monumental de los Próceres y el desfile. Vamos a la siguiente noticia, señor director, por allá arriba. ¿La tiene? ¿No la tiene? ¡Pónchala, pónchala, pónchala! ¡Vamos, que sí se puede! Se quedó pegado, se quedó pegado. Aquí tiene, empresario brasileño, Pedro, se quita la vida. Empresario de Brasil se quita la vida en un acto con el gobernador de Serguipe y el ministro de Minas y Energía. El tipo, en esa trama de corrupción que hay en Brasil, bueno, insuelo y en algo por ahí. ¿Qué puede pasar? Se dijo, antes de que me agarren, bueno, lamentable el hecho, pero mira lo que pasa en Brasil, ¿no? Unos aliados de estos locos. La siguiente noticia, señor director, la tenemos por allí. Reada de Trump, esto lo anunció él el día de ayer. Inmigrantes en Arizona temen que se inician readas estas 5 de julio, anunciadas por Donald Trump. Viene la raza allá en Estados Unidos. Dijo que, bueno, que va a comenzar otra vez la etapa oscura de la migra. Pero esos son los paladines de la democracia y la justicia, Pedro. Esa es la gente, pues. Vamos con el otro video, señores. Estamos, bueno, a pocas horas del desfile del día de mañana. Va a estar bueno. Bueno, pendiente mañana con la Asamblea Nacional Constituyente. Pendiente Remigio Ceballos que se va a lanzar rolo de discurso. Pero mañana toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a demostrar su estirpe, su, bueno, su historia épica, su historia de independencia permanente. Y también estará, creo que también hay un evento por allá en el Panteón Nacional. Desde el mañana vamos a estar llenos de noticias. Los que sí andan como locos, desesperados, que supuestamente una marcha al derecín, bueno. Vaya. Láncense. Si ustedes quieren, si ustedes quieren perder el tiempo, vayan para allá, pues. Si quieren perder el tiempo. Si están vueltos locos, por ahí agarrar un señor con C4, con explosivos. El Autopital Regional del Centro. Bueno, cosas están pasando y hay que estar muy prevenidos al pueblo de Venezuela, se lo digo. Muy prevenidos porque estos bichos están locos, están desesperados. Ellos están utilizando unos factores que distorsionaron la ley, en el caso en particular de las noticias de esta semana, y están tratando de levantarle el ánimo a la gente de Guaidó que venía en caída. Venía en picada. Miren, don Omar se pronunció, Jarec Leto se pronunció, Madonna se pronunció, la hija de Kennedy le robaron 100 mil dólares. Le robaron, el dueño del hotel, Penélope, le robaron 10 mil dólares en efectivo. Le robaron una tramoya con unas camisas que se no fue al menos. Le pidieron que hiciera un montón de camisas a una familia de Uribe y no pasó absolutamente nada. Pero bueno, vamos a pasar este video y después, a las 10 y media, a las 10 y media, venimos con pura candela. La etiqueta, por favor, ponchemela ahí, por favor. Númeral. Ahí está la etiqueta, Venezuela Independiente en ZK. Venezuela Independiente en ZK. Escriba por ahí, mande cartas de amor, mande cariños. Lo que usted quiera. Esprécese, descargue esa alegría chavista en las redes sociales que estamos pendiendo. También nos puede insultar, también nos puede insultar. Los leemos y los atendemos. También nos puede insultar saludos a Mango que se encuentra en algún lugar recóndito, en su baño. Tenía problemas de estomacal el día de hoy y no vino. Vamos al video y ya regresamos. ¿Qué pasa? No. Nunca antes nuestro país, desde la época de las guerras de independencia, de la guerra federal, había sido víctima de una agresión. No solo la violencia durante abril, mayo, junio y julio, sino el odio, el odio del mensaje del que quemaba, del que agredía, el desprecio, el racismo contra la gran mayoría de nuestro pueblo. Es una guerra de diferentes características, pero hemos estado sometidos a ataques invisibles, directos, dirigidos contra el pueblo venezolano y dirigidos contra el Estado venezolano. Y eso genera problemas inmensos. El gobierno nacional siempre tratando y luchando y mejorando. Eso es que hay que tener esperanza. Porque más allá de los problemas que estamos atravesando por los ataques inmensos y perversos desde el exterior contra Venezuela está la patria de Bolívar. El objetivo fundamental de todo este trabajo es prepararnos todos, pero por sobre todas las cosas, mantener la Fuerza Armada unida y leal a nuestro comandante, el jefe de Nicolás Maduro. ¡El sol se resuelve al nazaré! ¡Soy lo que soy porque somos todos nosotros! ¡Soy lo que soy porque somos todos nosotros! Obligado, obligada a defender a la patria Para eso es que nosotros coincidimos en el gobierno Para estos momentos difíciles Nuestros valores son principales y fundamentalmente La solidaridad, el respeto a los derechos humanos La libertad, la independencia, la soberanía La integridad de la nación, la cooperación Entonces, compatriota, yo les dejo este mensaje Nosotros estamos del lado correcto Nosotros tenemos las leyes, tenemos la constitución Tenemos la fuerza para salir adelante Lo que necesitamos es la unión Es lo que le va a dar la garantía a Venezuela De la seguridad de la nación Porque ser chavista no es proselitismo Ser chavista es una doctrina de solidaridad De amor, de fraternidad, de apoyo De colaboración, de cooperación, de paz, de humanismo Que es de lo que nos acusan afuera Porque no lo son La patria no se entrega La patria se defiende Chávez vive La patria vive Independencia y patria socialista Y dejo y dejo Bueno, cosas que están pasando Y que van a pasar Y que mañana, bueno Todo el pueblo de Venezuela Está invitado al día de El desfile 5 de julio 5 de julio Paseo de los próceres La independencia se defiende Bueno, con las uñas Pero con la dignidad Sobre todo con la dignidad Aquellos que están, bueno Llamándonos a arrepentirnos Pues le tenemos una mala noticia No estamos arrepentidos De absolutamente nada Y los errores los enmendaremos Y los estamos enmendando Los que han visto el árbol Y no han visto el bosque Son ustedes Los que quieren vender la patria Los que quieren esquilmar El territorio venezolano Los que quieren fragmentar A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que es la que ha venido Demostrándole con creces Por qué se defiende la república Y para qué se defiende la república Se la vamos a dejar A estos fascinerosos De voluntad popular Que están ya haciendo negocios Sin estar en el poder Y robándose un montón De millones de dólares Convirtiéndose en una agencia de extorsión Porque más de uno anda en esa ¿Cómo se llama la página? Página Adi ¿Cómo se llama la página? La que te mostré ahorita Noti Noti qué? Noti pana Noti chamo Noti chamo Esto tiene pinta como de chamocrópolis Noti chamo Una agencia de extorsión mediática Se llama eso Pero bueno Eso es harina de otro costal Pero dejen de andar extorsionando por ahí Crean páginas web para extorsionar Es una cosa loca Uno crea una página web para informar Pero no para extorsionar Venezuela grita Noti chamo Noti pana No pana Ponte serio en la jugada A trabajar compadre Pero bueno Tenemos un video Porque extrañamente De una cosa De una noticia luctuosa Como fue la muerte Del ex capitán Bueno Bueno él es un héroe Pero yo lo vi Diciendo que Había que tener 150 mil Eh Balas De fusiles Para caerse a tiro Tres días Y Los compañeros de Ría Niño Hicieron un recuento chiquito De quienes son los que defiende La oposición Defendieron a Lorenzales Cuando dijo Hay que volar discotecas En donde están los chamos Hay que volar el puente De Simón Bolívar Eso lo dijo Lorenzales Hay que bajarse 20 muñecos Hay que bajarse 20 muñecos Saludos de Elsa Solórzano Renzo Prieto Me dicen que tu Que tu calzoncillo Bueno tiene una línea marrón Que llega hasta Ureña Te dicen el tiquemetro El tiquemetro Pero vamos a ver este video Un recuento de las acciones Delincuenciales de estos personajes No nos los vamos a calar Que conviertan A unos asesinos en héroes En próceres Veamos esto Aquí lo peor que hay que hacer Es desactivar la recorería Y la discoteca de San Cristóbal Que volar hay que mar Juego, juego Y después Tal es lado, tal es lado Y el señor Los muñecos que hay que neutralizar Están identificados A los que hay que asustarlos Están identificados Tenemos El grupo de los que son Son 20 20 Chamos Y Dos grupos de No sé si estamos más Y 20 es mucho más Porque son cosas Que iguales Van, 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 van Mira, mira Mira, mira Los perfiles Está aquí Si esto tiene que A todo el país Para salvar a San Diego Y vamos a entrar a San Diego Y la estabilidad Para no que se va a traer Ayer mi familia Que no va a quitar Claro Porque no va a subir Y antes Nosotros queremos Al principio estratégico Allí ¿Verdad? Donde queremos Y ella nos va a decir Listo Lo que podemos hacer Unir Nosotros con Si En 12 Se nos Ojos Que eso se lo va a enfrentar Rapidito Nosotros Vamos a matar A los políticos De una Es lo que nos ha dado A los últimos Cuando el tema El unir Como ya Había dicho Mariscal Que había obtenido Algunas reuniones Adelantadas Con las personas Que se van a encargar De eso Ellos No son de acá De Venezuela Con personajes Que están De para ser específicos Son de Israel Y tienen apoyo De los Estados Unidos Apoyo logístico Si tenemos garantizado Que se va a eliminar El blanco 1 El blanco 2 Con eso Va a ser Primero Un hecho contundente Mediático Llamativo Y un atractivo internacional Y profesional terrorista Esto va a tener un combate Bueno negra Lánzate Aquí el hilo discursivo De la oposición venezolana Con referente a todos estos casos Es el mismo Cuando Se presentan las pruebas Al pueblo venezolano Eso es un montaje Eso es mentira Eso son unos infiltrados Que tiene el gobierno Y los sentaron allí Para que digan eso Cuando los agarran presos Y les sale todo mal Entonces bueno El tema De los derechos humanos Por aquí En el caso específico De Oscar Pérez Voy a nombrarlo En este momento No solamente Asaltó cuarteles militares Se robó un helicóptero Lanzó granadas Arriba de un preescolar Arriba del Ministerio Interior de Justicia Y del Tribunal Supremo de Justicia En pleno acto Y luego Bueno se batió a duelo Con los cuerpos Segurales del Estado Entonces Ahí es el santo Ereno hermano Aquí las cosas Hay que llamarlas por su nombre Sobre todo ustedes Se tienen la posición De esa hipócrita Entonces asuman Con gallardía Sus locos Cuando los agarremos Los agarra el Estado Los presenten Con pruebas Y ellos Confiesen No digan que es un montaje Asuman que son sus terroristas Y que lamentablemente Todos los planes Les salen mal No podemos olvidar Quienes son estos tipos Vas a hacer 20 muñecos Objetivos Tres días Para echarse plomo Vamos a matar Todos los colectivos Maten a Diosdado Hay que matar Al uno y al dos Para generar Y hay que televisarlo Porque si tu lo televisas Se tiene que generar Una especie de conmoción Internacional Como hicieron con usted Como hicieron con Gaddafi Ese es el sello Que tienen ellos Hay que quedarse Estupidez Vamos a pasar el otro video Y es que Patricia Poleo La Papo Manda a matar A los colectivos Veamos este video Y ya regresamos Con más de su reconducta Vamos a escuchar Las declaraciones Que da uno de los detenidos Alias Cheo Sobre los colectivos Vamos a escuchar Los colectivos A esos colectivos A todos Hay que matarlos Matarlos Y con unos criminales Vamos a ver la otra parte En la que Alias Cheo Habla también de los colectivos Nosotros vamos a matar A los colectivos Eso es lo que hay que hacer ¿Quién no quiere? A ver quién me dice a mí Hipócritamente Que no quiere que maten A los colectivos ¿Quién no quiere Que maten a los colectivos? Yo quiero que maten A los colectivos Y eso es lo que hay que hacer Matar Hay que discriminar Ah bueno Un plan impecable Eso es lo que queremos Los venezolanos Y todos queremos Que si no los matan Que se vayan Súbele 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 Es muy extraño Esto De verdad Ustedes se acuerdan Que en el El 11 12 El 13 De abril Hacían convocatorias equipos de seguridad privado de sectores de la de la oligarquía y de la clase media alta venezolana y decía, si ven a un chavista le lanzan le lanzan, ¿cómo se llama? aceite quemado, aceite caliente usted tiene que estar pendiente de la muchacha de servicio porque es una infiltrada en un círculo bolivariano ¿verdad? o el tipo que supuestamente era sociólogo, que era, trabajaba de la junta directiva en un banco, imagínate el que le mandó las al matero, que empezaron a colocar y a decir ponga agua hervida, agua congelada, matero y lo lanza desde abajo y murió una señora la gente no cree, pero a nosotros en un edificio al frente aquí de BTV a nosotros nos lanzaron un inodoro, un inodoro eh, llamamos completo, completo creo que era marca corona, en el 2014 en el 2014, para que ustedes se den cuenta de la locura y eso la provocó lección a una compañera de la PNB las líneas discursivas pletóricas y llenas de muerte dan como resultado muerte Patricia Poleo es una de las artífices de que le metieran una bomba al fiscal Davilo Anderson ella estuvo y por eso fue que se fue y no volvió por eso fue que se fue ella iba a ser ministra de comunicación en la época supuestamente de la OCI oficina central de información y en el Carmonazo pero que esta señora diga hay que matar chavistas que esta señora diga hay que matar colectivos es una muestra irreparable del daño emocional que hicieron en la psiquis de la gente que es proclive a la oposición usted cree que yo voy a querer y que yo voy a dejar que mi corazón se llene de odio y decir hay que matar a todos los escuálidos no yo quiero darle pegarle con una con una chola petrolera mojada mojada a Leopoldo López saliéndole para España eso si pero es una manera de hacer catarsis diferente pero si por leche es una chola petrolera es una alegoría a una situación sentimental que todos vivimos cuando éramos niños para que aprenda porque es reincidente en los golpes es como un déjà vu en el déjà vu usted siempre va a ver a Leopoldo López en el golpe montado sigue haciendo cualquier compra desde el 2002 no ha parado ahora bien queda como resultado que maten a los colectivos nosotros somos un colectivo surda conducta pues vengan a matarnos pues ya hay varios tenemos un colectivo que se llama Los Pipoticos vayan entonces láncense pues si esa es la idea la idea no debe ser la muerte y los colectivos culturales los que hacen San Juan San Pedro los que hacen Diablos Danzantes también van a matar esos colectivos pero por qué tanto odio ¿sabes por qué tanto odio? porque esa señora vivía al lado de un violador ellos no tenían relaciones sexuales ellos se violaban es feo suena feo ¿verdad? pero no suena más feo que lo que ella está diciendo ¿verdad? ¿quién era Nixon Moreno? ¿un violador? ¿ella dormía con un violador? ¿qué queda para el resto de la gente? Patricia por favor desarma los espíritus deja el odio haz el amor no la guerra sácate ese queso de violencia que tienes en la cabeza y suplántalo por otro queso y te liberas más relajado queso trenza y ya a través de un combate pero un combate con un negrito de chuao no vas a empezar con ese tema de la muerte del odio por favor desapréndete de ese de ese sentimiento malévolo eso da hasta cáncer el odio ahora bien estos son los que nos dicen a nosotros ustedes son violadores de derechos humanos y si ustedes quieren para nosotros muerte ¿qué es lo que quieren ustedes con nosotros? la muerte matar cuatro millones de chavistas matar a todos los colectivos matar a la media a nosotros ya no tienen la bala ya tiene el nombre nuestro y nosotros lo sabemos y no nos quita el sueño para nada son cosas arrechas miren lo que dijo Putin a Juan Guaido esto es fuerte y lo va a recibir la negra cuando te conviertes en la burla de uno de los líderes del mundo vamos al video están llorando por el de uno de los líderes líder oposición господин Guaido вышел на площадь поднял глаза к небу и обращаясь к Господу объявился президент хорошо но Господь нам не сообщил о том как он отреагировал на это обращение никакого сигнала нам не подал поэтому думаю что нужно вернуться на нашу грешную бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами регреса el embajador alemán a Venezuela y el legítimo embajador venezolano designado por el compañero Nicolás Maduro regresa a Alemania así que aquí hay que aterrizar esto que todavía están creyendo en paro preñado, porque todavía hay gente que cree Pedro, hay gente que tiene fe al coroto ese y en verdad no la da hermano no la da, no puede seguir usted robándole los sueños a ese poste señora del cafetal, me da como una cosa pero que no podemos hacer más nada mira, tienes el video ya ¿qué tenemos por ahí? pues yo quiero mostrar, a propósito esto parece una novela no sé qué tipo de novela es esto de verdad que no esto es una novela de muerte ¿cuál? ¿por qué capítulo va? vamos ahorita al capítulo en donde los chigüires estos iban a pagar 10 mil dólares por Bernal, yo como Bernal yo protesto paga más ah, pero peor, pero peor lo que queda para mí para mí me dicen me mandan mensajes pagué mil dólares por ti no seas tan tan pichirre chico vas a pagar mil dólares por mí tú si eres arrecho mil dólares hey, han hecho han hecho encuestas han dicho han colocado han colocado twitter mil dólares mil dólares el que le meta un pepazo a este mil la gente se va a meter en tantos problemas por mil ese tipo se iba a meter en ese problema con Bernal y con Freddy y con Freddy Bernal que se la pasa con bueno, acompañado de los compañeros de armas del FAE él está Freddy, Freddy mira, Freddy y el compañero Douglas Rico esta semana estaban defendiendo la patria de los rastrojos allá en Táchira y le dieron un golpe en hielo yo decía yo le mando yo le mando mensaje a Douglas Rico y no me contesta y después me dijo un pana hermano debe estar en el Táchira con Freddy Bernal normalito hermano no están jugando pero veamos que fue lo que dijo y como Elsa Solorza oye es una rueda de prensa ella se ha gastado más de 10 mil dólares en su cara claro más de 10 mil y vas a pagar 10 mil por Bernal eres arrecha Renzo Prieto siempre lo dijimos ese muchacho le gusta un paramilitar se la pasan por allá es hijo perdido de Nixon Moreno o sea Pachito para que sepan Nixon Moreno copuló con Gaby Arellano y el hijo es Renzo Prieto terrible que feo que feo le gusta un paramilitar se la pasan con los paramilitares en Colombia hasta cuando nosotros vamos a permitir a ese tipo la constituyente lo sacó de la cárcel metió en todas las guarimbas y ahorita que estaba pagando 10 mil dólares para matar a Bernal por eso es que a veces nosotros parecemos pendejos ah pero viene Carvajalino y hace alguna cosita bueno ahí si fiscalía lo mete preso relajado que nadie te salve Carvajalino nadie te va a salvar porque hay que dar ejemplo contigo y esto y estos tipos que ay Dios mío así la vida es una mantequilla vamos al video y ya regresamos mi nombre es José del Jorge González León me contrataron para que empezara a participar en contra del gobierno venezolano yo conocí al señor Renzo Prieto en las instalaciones de Sevilla en el momento que yo fui privado de libertad luego de eso afuera me hicieron una propuesta la señora la diputada y el señor Renzo Prieto me proponen para que consiguiera alguien o si yo quería adquirir el trabajo para asesinar al comandante Frey Bernal o al señor Valentín Santana y se iba a contratar un francotirado para que los liquidara me ofrecieron 10 mil dólares por cada uno le dije que bueno que tomaría su palabra que bien sea podría hacer el trabajo yo buscaría las personas indicadas para eso días anteriores nosotros nos habíamos encontrado porque nos comentaron sobre el golpe de estado del que ellos estaban planificando Leopoldo López Guaidó María Polina Machado Renzo Prieto Tensasol Ramón Flores Wilmer Azuaje creo que se llama él ellos hablaron de que ya habían contactado con algunos militares de que ya los estadounidenses estaban al tanto de todo de que ellos iban a prestar el apoyo el día 29 de abril ellos me me hacen un llamado nuevamente diciéndome que el día siguiente iba a ser el día que ya habían contactado el día 30 a la 10 de la mañana estuve ahí y cuando estuve en el distribuidor estaba Leopoldo López estaba Guaidó estaba Telsa estaba el diputado Renzo Prieto nuevamente estuvimos participando Guaidó estuvieron otros militares que de verdad no sé los nombres pero en la fotografía y en los videos donde yo salgo se vino luego nos fuimos a Altamira en donde ellos declararon estuvimos los mismos personajes y otros concejales chocados luego de eso en vista de una fotografía en donde yo salía comprometido el diputado Renzo Prieto me dijo que me fuera a Colombia me dio un dinero me dio 250 mil soberanos para los viáticos diciéndome que allá me estaban esperando me dirigió a Colombia me toman mis datos de inmigración y me encuentro con el líder la mano derecha de Guaidó allá que es el embajador Humberto no recuerdo el apellido me contactaron con el señor Diego Villamizar el señor Diego Villamizar es la mano derecha de Álvaro Uribe ellos me pusieron en contacto con el señor Felipe el señor Felipe es el encargado de las operaciones y de reclutar personas para que suministren información en contra del gobierno venezolano y también quien consiga armamento y los militares que se quieran revelar él es el jefe de inteligencia del ejército colombiano ¿cuál era el plan con el armamento que se trataba superar de Venezuela para llevarlo para Colombia? armar a los militares venezolanos que están allá y agentes paramilitares para intervenir aquí en Venezuela querían tomar primeramente San Antonio en el tacho y dijeron ellos que para que después los organismos de otros países nos fueran a decir que fue los mismos colombianos que armaron a los venezolanos en la ahí hueón que están a veces uno dice el estado venezolano es el gobierno revolucionario en sí, todo, lo que conformamos a veces nos pasamos de humanistas de buena gente, este tipo que bueno, que plenamente identificado nos van a decir que es un montaje estaba ahí al lado de Guaidó, de Leopoldo la cesta de Plátanos Verde sal, la Carlota estuvo detenido porque de hecho él conoce a Renzo Prieto cuando los dos estaban presos en el Sevilla y este señor estuvo detenido porque se lo agarró tratando de colocar antefactos explosivos en el terminal de la bandera pregunto yo Pedro, son las 10.53 ¿quién coño es el fiscal que le dio libertad a un tipo que agarra los organismos de seguridad del estado a un tipo que iba a poner la bomba en el principal terminal de pasajeros en la ciudad de Caracas y luego el tipo lo vemos campante ahí, otra vez montado en la conspiración montado pendiente de matar de asesinar le estaban pagando 10.000 dólares por cada una de las cabezas de los líderes revolucionarios que están ahí en el estado están tirando la pelea el tipo entra, sale de migración va para Colombia cuando le tiene prohibición de salida del país y el tipo hace lo que le da la gana y además entonces el problema no son ellos Pedro el pedo no son ellos y me disculpa estoy arrecha no son ellos el problema somos nosotros y además somos nosotros dice Solórzano por favor una tipa tan seria una abogada de tanto renombre de reciadumbre estaba reciclando pipotes de como es que barriles de petróleo es que ella iba a vender un barril de petróleo lo tenía en su casa barril de petróleo y con eso iba a pagar los 10.000 dólares para asesinar a Freddy Bernal y a Valentín Santana imagino vieron que en la narrativa porque son golpes paralelos que se vienen construyendo para ver cuál es el que genera el resultado por un lado está Leopoldo López que hizo un golpe para salirse de las huestes de su esposa porque Leopoldo López hizo un golpe fue para escaparse de su casa él se quiso liberar fue de la mujer él se quiso liberar de Lilian Tintori y está el otro golpe creado por unos personajes ¿verdad? ex capitanes militares un tipo que fue presidente de Hidrocentro que no le aguantó tres tweets a la cava etcétera etcétera y que en esa época sí lloraba cuando le escribían un tweet ¿no te acuerdas? teníamos que buscar eso andaba generando una laraca ¡ay! la cava se mete conmigo la cava se mete contigo te está llamando a que seas eficiente y trabaje ¿verdad? ¿ve? entonces estos personajes que han venido construyendo tienen la narrativa se montan en el escenario de la muerte de los chavistas y eso nosotros no lo podemos permitir han asesinado a Robert Serra a Danilo Ardenso asesinaron a las figuras o a figuras determinantes dentro de la fauna por decirlo de alguna manera dentro del escenario del chavismo nosotros vamos a seguir permitiendo que estos personajes llamen por las redes sociales a matar sabroso pues porque en el término de las redes sociales bueno el caso de la PAPO ella está ahí en Estados Unidos en su agencia de extorsión cuyo mecanismo es si no quieres que te nombre en el programa de televisión dame plata como lo hacen algunos gurús de las redes sociales tienen un montón de páginas web te lanzan un golpe te dicen que bueno si quieres quemerme el espacio de denuncia que te tienen bueno yo te lo puedo solucionar tienen la varita mágica tienen la varita mágica yo te quito de las redes sociales pero me tienes que pagar 100 mil dólares o no te pongo en las redes sociales o no te pongo en las redes sociales o te desaparezco en las redes sociales cuerda de estafadores todo ay como han hecho plata estos tipos pero eso es harina de otro costal porque estamos hablando de cosas no no todos todos ellos han hecho plata vamos a ver este video ya venimos con más de surga conducta venezuela independiente está de segunda quiero ponerla de primera queremos ponerla desde acá de surga conducta mañana creo que por ser 5 de julio no vamos a salir al aire así que vamos a darle dudo a las redes sociales la verdad es que no son ni buenos días ni buenas noches no son buenos tiempos para venezuela hasta cuándo lo vamos a decir hasta cuándo vamos a exigirle a la dirigencia opositora que cumpla con su deber no aspiro ni espero nada hay que activar otras estrategias diferentes al diálogo fíjate hay una el malestar colectivo es muy muy grande contra la dirigencia de la oposición yo lo que si estoy clara es que si Guaidó no puede no puede que renuncie que renuncie ¿cuántos años son ya? 12, 13 ya yo no sé yo perdí la cuenta después de este video Luis no te molesta porque estamos bailando sin ti gracias Luis por favor cuídate el azúcar hermano dejas de estar tomando azúcar te queremos bro te queremos si hay que exigirle la renuncia porque Guaidó no habla ni con Dios o al menos se autoproclamó ante Dios y Dios no le prestó atención un golpe de dados no abolirá el azar decían por ahí pero si tenemos un golpe de suerte al señor Guaidó le van a dar un golpe dentro de la oposición para sacarlo del escenario político ya lo tienen listo creo un golpe de suerte es necesario para que Guaidó salga del escenario político y eso no lo va a hacer el chavismo eso lo va a hacer la misma oposición mira por ahí decían que falta poco para que a la gente se le olvide el nombre de Guaidó yo creo que es un nombre que nosotros no tenemos que olvidar tan fácilmente porque ese señor en algún momento va a tener que enfrentar la justicia venezolana quiera o no por todo lo que ha hecho por todo lo que ha propiciado por el atraco no Pedro Robo suena bonito eso es un atraco lo que hicieron aquí y siguen haciendo a propósito Guaidó pendiente ahí con tus influencers en redes sociales te pusimos de segundo la etiqueta gracias la gerencia pero tienes una etiqueta que se llama me da la dilla marchar no y tiene otra más fea y hay una que es muy falsa oposición todas las etiquetas en contra porque además dentro de la oposición María Corina paga a unos influencers Guaidó paga a otros influencers para que le den coñazo a la gente de María Corina tienen una matazón o para que pongan cosas en contra de Nitu Pérez no se metan con Nitu Pérez ni se metan con Ramos Alú a propósito donde está Ramos Alú lo extraño hermano te extraño hermano aparece vuelve 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 llamada Guaidó la tragedia política pero veamos ¿a quién le tocaría la asamblea de sacarte el próximo año? el próximo año ¿sabes que no se lo van a ver? a Zambrano si lo suelten mira vamos a pasar mira ahí está la canción que vuelva que vuelva vamos a invocar el espíritu de Ramos Alú súbele súbele gracias Luis te regalamos para eso una diabetes una diabetes vamos al video ya venimos con más Venezuela Independiente está de primera la etiqueta vamos pues dele duro que mañana vamos a marchar todos señor Julio Borges señor Julio Borges ¿cómo está? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? técnicamente no hay nada de malo ¿no? pero pues como que algo no cuadra ¿no? ingeniero contador ingeniero navar contador ingeniero mecánico en el norte viene la vida fácil así lo voy a usar прямо inline a la mente ¿no? no hay nada de malo no hay nada de malo no hay nada de malo ¡corre perra corre! la tapa es una vendana que está aquí político de mierda rolo vendido vendido me da el saco desgraciado asesino eres un mentiroso idiota ¡Hipócrita! ¡Impécil! Eres un infeliz ¡Cobarde! Eres un desgraciado ¡Génico! Quiero, quiero como, quiero como anís con yogur ¿Anís con yogur? Sí, con boca Mira, una, te dedicamos a ese tema Provoca anís con yogur ¿Qué es eso? Vale Negra, echa tu cámara Una cosa espiritual Negra Poncha la negra Aquí estoy yo Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? Mira, este Estaba saliendo de una tienda donde no venden nada barato Y él dijo, nada Aquí está mi fanaticada, pues El pueblo, porque me va a acompañar Tiene que salir corriendo Y aparte es cobarde, chicos Se fue adelante, tiró Dejó a los hijos, luego a la mujer y el tipo se fue adelante Ahorita van a decir que Granco es el culpable que lo hayan escrachado allá en Bogotá Sí, lo dijeron El gobierno de Nicolás El régimen de Maduro paga Para que vayan a insultar En serio, loco En serio Pero mira, al otro que también le pasó fue a Lester Toledo También Video número 16 Lo tenemos ya activo ahí en la pista Vamos al 16 Y me voy a salir un poco del escenario Porque vemos con una denuncia Que gracias a las autoridades del Ministerio del Ambiente Se tomaron cartas en el asunto Pero eso pica y se extiende Después del video 16 Vamos con la denuncia De Por allá en Barquisimeto Pendiente Barquisimeto Vamos a ver el video De El encuentro que tuvo hoy Lester Toledo Con unos ciudadanos en Colombia Ciudadanos que están en Colombia Obviamente Y las preguntas que ellos les hicieron Porque Bueno, la pregunta ¿Usted cómo viaja? ¿Usted ve que vive? Porque nosotros estamos muriéndonos de hambre ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver el video Y vamos a comentarlo con YouTube Pérez Osa Ok Son unos mentiros Nosotros salimos a dar la cara ya De los calos, balazos, cabrón, maizés Aquí vivían más relajados, ricos, finos ¿Cómo vas a hacer para vivir aquí en Bogotá? ¿Quién financia eso? Lo primero yo no vivía en Bogotá Y otra vez me trajo Segundo yo trabajo Yo trabajo en el Salvador Pero la gente ¿Pero quién paga? ¿Dónde salen los recursos para los viajes? ¿Para la estadía aquí en Colombia? ¿Para las cosas? Para que se haya robado algo Como están diciendo que se robaron una vez en los militares O sea, tú me vas a decir que tú no eres confície de lo que está pasando en Venezuela Ya te ayudan ¿Dónde estamos? ¿A quién nos queda? ¿A quién nos queda? ¿A quién nos queda? El 30 de abril salió con Leopoldo Y salió puse el pecho Lo puse el pecho y pagó un año de cárcel por esa nueva nada ¿Y lo puso los cinco años? Entonces, mano, ese es un tipo que está preso ¿Tú crees que yo caí preso? ¿Sabes por qué, mano? Porque el huevón que estaba a cargo de la guayna donde estábamos nosotros en la ONU Que quería cargo político Y para tener un cargo político uno tiene que estar preso a juro Pues tú sabes eso, chamo ¿Pero cómo vi yo gente que cuando dijeron Los venezolanos tenemos que salir Que estaban con nosotros Con el pecho y frente Los huevones se montaban en un carro En la parte de atrás se iban para el coño Mientras nosotros estábamos con un par de cañones a la guayna de ella 10 millones le ha dado Estados Unidos a Guaidó No, ya, ya, nos tiene bloqueado una cuenta Es verdad ¿Con qué recursos viajó la esposa de Guaidó Los dos meses que duró viajando? ¿De dónde salen los recursos? Pero es que tú trabajas para ellos también Dinos cómo ellos se dan vida en otros países En un hotel de cinco estrellas Comiendo el restaurante caro Y nosotros aquí pasando necesidades Bueno, la gente está reclamando Y una de las respuestas del Ester Toledo Es que si no es Guaidó no es nadie Bueno, me llamó la atención eso, Patricia Que si no es Guaidó no es nadie Es cosa que no es verdad Se sienten decepcionados de Guaidó Se dice que no se puede sostener una mentira tanto tiempo Este, porque en algún momento se empiezan a soltar las costuras Eso le pasa a la gente a diario, ¿no? De repente creen que se la están comiendo No, no se van a enterar Por aquí está Y cayó la locha Ustedes Fueron los primeros que le dijeron a todo ese poco de muchachos Que aquí no había futuro Ustedes fueron los primeros Que se fueron a hacer un periplo por todo el mundo Invocando y pidiendo sanciones Ahí están las sanciones Y también las sanciones obligaron a que el tema económico aquí se puso duro Y salió ese poco de chamos A pasar trabajo Y ahora se los consiguen En el mundo Porque hay venezolanos en todo el mundo Y no tienen con qué mirarle la cara Entonces se les viene a decir al chamo Que si no es Guaidó no es nadie Ah, porque Guaidó es el que te está permitiendo Bájate la vida de lujo que siempre quisiste Lester Toledo ¿Qué estás haciendo? Estás robando sabroso y nadie te está diciendo nada Bueno, dejó una deuda de 30 mil dólares en un hotel Lester Toledo Se roban entre ellos mismos Hasta los que los ayudan los roban Pero bueno, son cosas que Harina de otro costal A nosotros no nos interesa Nosotros podemos salir a la Plaza Bolívar relajado ¿Te acuerdas cuando ellos me van a exclamar? Cuando usted ve a un chavista Insúltenlo, Lázaro Yo puedo ir a la Mercedes y no me pasa ese tipo de cosas Ey, fuimos Relajado.com, oíste A una discotequita en la noche Relajado porque uno tiene la conciencia tranquila Pero estos personajes no Miren, ahora sí voy Negra Nos llegó una Nos llegó una Denuncia De una empresa Láctea Ok Que se llama La pastoreña Ok Creo que todo el mundo conoce el producto, ¿no? La pastoreña Y bueno, nosotros daremos el espacio al derecho a réplica Pero igual fuimos a investigar Porque, negra Empezaron a desenterrar cientos de litros de leche Y una leche, muy extrañamente, no estaba vencida Es decir, enterraron O sea, el producto no estaba vencido Enterraron en una empresa ¿Verdad? En una finca En Carora, si no estoy mal 432 mil litros de leche Que se enterraron en una finca en Keyboard De la empresa Convelat Sea La marca es la pastoreña El tema es Para que la gente tenga una imagen Más o menos Son prácticamente 17 17 góndolas de leche 17 góndolas de leche Gándolas Gándolas de leche Que enterraron No se hicieron los estudios fitosanitarios Pudiese crearse un problema Hay alguna gente que vio Niños que vio Empezaron a desenterrar esa leche Y a venderla en la calle Fecha de vencimiento Julio, agosto Todavía Agosto del 2019 No estaba vencida Pero no sabemos El riesgo a la salud Que el ambiente Ya que es un agente biológico Y en estas condiciones Se convierte en un desecho peligroso Más si está contaminado Es un caldo de cultivo Porque es extraño Que la leche se entierre Sin todavía vencerse Entonces no sabemos Si estamos ante un escenario De guerra económica Porque son 400 mil litros de leche Hay que verle la cara 400 mil litros de leche Las personas que nos están escuchando Yo A mí me llegó la denuncia Y yo muy responsablemente Le pasé esta denuncia Al compañero Eric Rangel Ministro de Ministro de ecosocialismo Porque le compete Una parte le compete A otra parte le competirá Al ministerio de salud Etcétera, etcétera Sin embargo Yo voy a pasar el video Para ahondar más Sobre este tema Esto es una denuncia grave Una denuncia grave Salud al compañero Carlos Osorio Creo que nos está viendo Ahorita Sí, sí, sí Pero aquí está Beso Mayor General Vamos a pasar Este video Vengo después Con la parte Porque el Minet Fue hacer una In situ In situ Al día siguiente Fue el Minet para allá Veamos este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está la denuncia negra es un problema había, de hecho creo que había una quebrada de agua cercana ahí ¿verdad? si no se hizo el estudio creo que en este caso creo que se incinera según los protocolos y yo busqué con Belag mira, con Belag, empresa privada del estado Lara, yo no estoy en desacuerdo ni estoy en, no me han pagado, no no conozco a los dueños tienen el espacio acá si quieren dar pero, bueno empresa privada del estado Lara productora de leche líquida a larga duración cubre el 25% del mercado nacional yo tomo esa leche claro, la pastoreña 500 mil litros de leche enterrado pero hay que verle la cara, ¿no? no solamente los directivos, quien se prestó para todo quien firmó el supuesto papel sin hacer ningún tipo de de análisis de laboratorio y si es para para cobrar el seguro no solamente es una estafa que están haciendo la compañía de seguros sino que están estafando la nación porque la mayoría de las empresas los empresarios de este país producen con plata del estado mira, aquí dice la empresa se llama Convelat realizando su expediente observamos que desde el año 2012 no ha presentado ante el ministerio las caracterizaciones ambientales y en el año 2017 se lo solicitó la adecuación de la planta de tratamiento y la fecha no han cumplido con los requerimientos vamos a ver el video de la inspección que hizo el ministerio de ambiente y ya venimos con más nos encontramos en el municipio Jiménez específicamente en la finca La Guadalupita atendiendo la denuncia sobre un ilícito ambiental donde hubo la disposición de más de 432 mil litros de leche con su dividido envase plástico donde se le aperturarán los procedimientos administrativos y penales por no tener sus permisos correspondientes y aparte plástico y ahí estaba pues 2 mil años creo que tarde plástico en desintegrarse ¿no? y bueno y no solamente eso bueno nosotros hacemos un llamado desde la conciencia si están cubriendo el 25% de la producción nacional son una empresa seria ¿no? y esperemos que con seriedad respondan también frente a una denuncia que ha venido haciendo la comunidad no estamos ni a favor ni en contra solamente estamos mostrando algo que se ha hecho público en las redes sociales que después investigando se ha generado la situación que el ministerio también tomó cartas en el asunto sin embargo bueno está abierto el espacio de su reconducta para hablar sobre este tema es más vamos a ir a un cortecito rapidito tomamos un corte tomamos un poquito de café para no empezar a decir cosas etcétera etcétera ojalá haya buena fe sin embargo hubo procedimientos muy extraños vamos al corte al regreso más de Zurda Conducta ya vuelve Zurda Conducta que se escucha por radio y se ve por televisión tendrán como invitados a Luis Berroterán rector de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos al aire jueves siete de la mañana por venezolana de televisión el canal de todos los venezolanos Venezuela Bella tiene un objetivo muy muy específico y muy importante hacer un proceso de reurbanización de reactualización urbana de todos los espacios de todas las ciudades del país arrancamos en el mes de enero pasito a pasito poquito a poquito y ya vamos abarcando sesenta y nueve ciudades anuncio la incorporación de cuarenta nuevas ciudades a lo largo y ancho del país en los planes de la misión Venezuela Bella para ponerlas bellas bellas todas las ciudades ciento nueve ciudades a partir de hoy son parte de la misión Venezuela Bella en una transformación total de la infraestructura y del vivir viviendo de la ciudad a doscientos ocho años de la independencia este viernes cinco de julio la patria sale a marchar en Caracas las patriotas y los patriotas nos concentraremos a las ocho de la mañana en la avenida Nueva Granada a la altura de Vinces para marchar con nuestra bandera tricolor con nuestras consignas con nuestros valores venezolanos y con la moral más alta que nunca hasta llegar al paseo monumental de los próceres este viernes cinco de julio desde bien temprano todas y todos reafirmamos nuestro derecho a ser libres soberanos e independientes hoy más que nunca orgullosos de ser venezolanos hoy más que nunca orgullosos de ser chavistas todos a marchar viva la patria nosotros venceremos la alcaldía de Caracas invita a escritores y a escritoras venezolanos o extranjeros residenciados en el país con obras escritas en castellano a la décima edición del premio nacional de literatura Estefania Mosca para los géneros poesía narrativa ensayo y crónica La recepción de las obras será hasta el 7 de julio Chequea las bases del concurso en la página web www.fundal.gov.be Se busca por los delitos de magnicidio en grado de frustración y actos terroristas en contra del Estado y el pueblo venezolano Eduardo José Baez Torreanda denuncia y llama al 911 o también al 0800 732 8378 o al teléfono 0212 207 2333 Mi nombre es Juliette Miquintero soy bailarina de la Fundación Compañía Nacional de Danza La danza es un arte que nos permite expresarnos libremente lo que realmente somos o sea uno como bailarín le demuestra alegría a muchas personas que pueden estar pasando por momentos difíciles vale la pena confiar en el país que tenemos uno se puede quedar y luchar por lo que uno quiere ser o sea luchar es vivir uno tiene que tener fe y esperanza y la esperanza nunca se pierde el presidente puede contar con nosotros desde aquí desde mi persona como todos mis compañeros de la Fundación Compañía Nacional de Danza Continúa Surda Conducta Tú te levantaste a las cinco y media de ese lunes que Leopoldo apareció junto a Guaidó en la Carlota ¿Te levantaste a esa hora? Sí Yo estaba por alguna razón estaba despierto ¿Y cuál fue la primera impresión que te vino a la mente cuando viste la escena? Yo no sé si se puede decir eso en televisión ¿Es una rocería? No, no es una rocería es un evento estomacal la cagaron ¿Ah sí? La cagaron pero rápido ¿Por qué? Porque es por lo mismo del no vale yo no creo y por todo sea blanco y en botella es leche es decir a veces dicen oye tú sí ¿Cómo haces tú? Yo no hago nada es la lógica es la lógica si tú estás montado en esto pero tú tienes un brazo tuyo que se llama Jorge Borges tú tienes un brazo tuyo que se llama Ramos Alup tú tienes un brazo tuyo que se llama Timoteo tú estás mal tienes unos brazos piches sé que tienes unos que valen la pena pero tienes unos brazos piches ¿Pero eso te saltó a la mente con ver la imagen de los ponos en la canota? Pero rápido pero nada Así que muévelo 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 ¿Qué pasó? Somos así on the ground Salgo con fuerza como el día entre la amaneza reza que no lo coja yo de sorpresa para los cazadores que siento que tiene presa antiguo y en la pista Eso ya es un clásico del reggaon No es culpa mía Hugo Yo que me parezco a Pitbull yo me estoy preparando para lanzarme bueno una de Pitbull una de Pitbull bueno señores la cagaron si la recagaron la recagaron son las 11 y 24 ya se pueden decir este tipo de cosas ya los niños no deben estar deben estar durmiendo por favor y está de cumpleaños Adrián de Jesús su madre le manda feliz cumpleaños trabajador aquí de venezolana de televisión Adrián de Jesús activo cumple 10 años pórtate bien pórtate bien hermano ay no miren vamos a hablar un poco también sobre sobre unas cosas que están pasando en Colombia en Colombia están matando a todo el mundo se aumentó la producción de cocaína pero nada más hablan sobre Venezuela mataron a una señora María del Pilar Hurtado el alcalde de Tierra Alta Córdoba que es en donde tiene la finca Álvaro Uribe Vélez Álvaro Uribe tenía una finca al lado de la de la de Mancuso que era un jefe paramilitar bueno a la señora que le mata la señora que asesinaron María del Pilar Hurtado que su niño empezó a llorar que ese video se hizo viral bueno el alcalde de Tierra Alta ahorita creo que lo sancionaron porque el tema es que su papá era dueño de unos terrenos en Tierra Alta Córdoba esa es una zona de ganadería con Tierra 1A el señor Uribe tiene su finca al lado de los paramilitares y es como un hacendado allá y bueno y todo el que clame por tierra o por terreno municipales etcétera etcétera se lo echan por el pico viene un motorizado pan pan tres tiros y listo se acabó y eso está pasando en Colombia y nadie dice absolutamente nada por eso la hipocresía de Bachelet por eso la hipocresía de diversos sectores a propósito de la violación de los derechos humanos que ellos a través de los medios como lo que mostramos de Patricia Boleo hay que matar chavistas hay que hacer un compendium ¿qué es todo? una arqueología sobre este tipo de declaraciones altisonantes de los sectores opositores usted nunca ha visto un chavista diciendo hay que matar a la hay que matar a toda la gente del cafetal nunca lo han visto ni lo verá o vamos a meternos en el club tal y vamos a matarlo a todos nunca lo han visto eso no va a pasar no va a pasar pero a propósito de Colombia INA de Rusia Today dice lo siguiente veamos todos conocemos la cara amable de Colombia pero no todos conocen o no quieren conocer o prefieren ocultar o minimizar el reverso incluidos muchos colombianos por eso si quieres no puedes revisar todo lo que quieras señores mira mira que dice que Dios quiero mira como las recientes imágenes de un niño de 9 años llorando junto al cuerpo de su madre recién asesinada por paramilitares rodaron por las redes sociales decir que conmocionaron a la sociedad colombiana en su conjunto además de un lugar común no sería del todo apegado a la verdad una mezcla entre temor resignación desinterés y falta de empatía es el legado emocional de un conflicto armado que duró décadas desde la firma del acuerdo de paz en 2016 el goteo de líderes sociales asesinados no cesa más de 700 personas en 3 años el perfil de las víctimas es similar activistas en zonas abandonadas por el estado que reclaman servicios básicos educación restitución de terrenos robados o derechos de los pueblos indígenas a ellos hay que sumar el asesinato de 135 excombatientes desmovilizados de las FARC el perfil de los victimarios es más variado paramilitares narcotraficantes guerrillas activas como el LN y también miembros de las fuerzas armadas mientras que el gobierno de santos atendió esta sangría dando explicaciones delirantes como que se trataba de riñas entre vecinos o líos de faldas en la gestión de duque la estrategia fue directamente cambiar de tema y el tema y el tema de Venezuela por supuesto que es un tema central grandes catástrofes como lo hemos visto tristemente en la hermana Venezuela lo que en cualquier otro país sería motivo de sanciones reuniones en el consejo de seguridad de la ONU y grandes titulares en el caso colombiano como mucho califica para declaraciones impostadas sobre una profunda preocupación en el marco del respeto a la institucionalidad colombiana y un dominó de hombros encogiéndose porque ya se sabe lo de Colombia es muy complicado tres años después del histórico acuerdo de paz Colombia mantiene sus altos índices de pobreza y desigualdad sigue siendo el país con más desplazados internos del mundo por delante de Siria y el principal productor y exportador de cocaína del planeta a pesar de lo anunciado durante décadas el final del conflicto armado con las FARC no era el final de los problemas de Colombia sino apenas un necesario primer paso para buscar la manera de solucionarlos no se trata de negar la cara amable de Colombia la hospitalidad de su gente su humor su música y su alegría sino de enfrentar la realidad de que el conflicto armado ya no está pero el verdadero conflicto sigue ahí casi intacto y sin voluntad real de solucionarlo esa cara amable nunca dejará de parecerse a una mueca bueno es la hipocresía más ramplante es como una concepción ligada a la muerte pues decidió hacerse del poder político y decidió asesinar a toda persona que se oponga a esa concepción de vida se cumplen creo que hoy 55 años del nacimiento del ejército de liberación nacional patria o muerte y el ELN le asesinaron en estos días a un a una a un integrante considerable y siguió apostando por el diálogo y sigue apostando por el diálogo la FARC 150 militantes de la FARC que estaban que cambiaron las armas por una cámara o estaban haciendo alimentos o sembrando cultivando alimentos etcétera etcétera y llegan porque desde la estructura del estado se combina inclusive a los funcionarios del ejército a que si matas a una persona o tenías que dar resultados que generaran sangre o caudales de sangre para para que dijeran pues que obviamente estaba el ejército logrando sus cometidos su cometido era la violencia y la muerte pero bueno son cosas que pasan por eso es que la agenda es Venezuela Venezuela siempre va a ser el eclipse de los problemas de cada uno de esos países miren Honduras lo que está pasando miren lo que está pasando en Brasil en Brasil se dieron cuenta en la Copa América en los estadios vacíos ¿por qué será? aquí hubo la final de los estudiantes de Mérida y Minero saludos a Mervin y a Arroyo Arroyito hermano 30 mil personas había en el estadio en la final total capacidad total del estadio todo transmitido por la tele la tele tuya o la tele tuya para que se den cuenta esos países se eclipsan sus problemas con el tema Venezuela y Bachelet no va a ser el informe sobre el caso colombiano se aumentaron obviamente los cultivos de coca en 70% nadie dice absolutamente nada pero veamos lo que dice Franceschi sobre el ejército de Colombia y ya venimos con más de dejarse mentir es un juego sadomasoquista de la población con estos lidercillos políticos de baja estofa que han cundido en la oposición venezolana y que apenas pudieron manejar algo de plata resultaron ladrones la inmensa mayoría debe haber alguno que se salve pero caras como han hecho fiesta los que no se fueron a burdeles y a botiquines y a emborracharse allá hay hoteles muy buenos mientras los pobres diablos de las milicias de oposición los muchachos de la oposición estaban tratando de echar piedras allí en el puente bueno los que no se fueron allá se quedaron cuidando un poco la ayuda humanitaria se dice que hasta son cajas vacías en almacenadas allí por no se llama aquel célebre de triste memoria García este para entonces mantener la llama pues de que hay algo en Cúcuta que viene por Cúcuta y la última que inventaron es que vendría un ejército desde Cúcuta no viene ejército nada chico no viene ejército nada salvo salvo entre las cosas posibles mas no constatables en lo inmediato que el gobierno de Colombia se resuelva a partir de la molestia cotidiana y el proceso de desencadenamiento continuo de desestabilización que ejerce el estado venezolano sobre el estado colombiano se animen a ayudarnos a barrer esta mugre militar civil del gobierno chavista le envió el saludo que le mandamos todos los jueves y todos los viernes a nuestro compañero repúblico Francesco siempre el abuelito cascarrabias de este programa el abuelito borracho el abuelito que todo el mundo quiere en su fiesta el que insulte esa tía lánzate una lírica ahí el primo vago ese es el abuelito ese abuelo mío es calvo y todo igualito no no y las palabras tan rimbombantes cada vez que él dice algo yo estoy pendiente el buscado para ver qué significa la palabra que dice tiene más léxico que Ramos Ayúd así mismo pero miren a propósito de léxico ustedes se acuerdan que en el conflicto fronterizo en la tiendita hubo una muchacha que dijo miren me agredieron y entonces una muchacha se llamó Oriana Gutiérrez y mostró sus senos diciendo miren aquí aquí fue donde me agredieron y todo el mundo se quedó fue embobado viendo las protuberancias y el silicón bueno veamos qué fue lo que apareció por ahí nuevamente Oriana Gutiérrez creo que se llama apareció por ahí nuevamente diciendo lo siguiente veamos luego de su aparición en tienditas fue por ahí por esos lados luego salió con su papá y su mamá y el perro lanzando nudos y creo que vende pac y todo por internet algo así 50 dólares una foto sí sí creo que ande en esa más o menos pero y ahorita anda mandando videos diciendo yo mataría a Maduro porque ya se quedó mamando entonces necesita levantar polémica para empezar a buscar churupo pero para que ustedes se den cuenta en qué escenario moral y en qué escenario ético están estos personajes tenemos el otro video ya señor director pero yo mandé pedir una foto será que la tenemos por ahí disponible la etiqueta está de primera Venezuela independiente en ZK está de primera tumbamos a la etiqueta de la señora Bachelet que el informe Bachelet bueno el informe Bachelet es un informe que es contrastable que bueno que uno puede hacer algún tipo de indicación etcétera etcétera pero la foto no la tenemos este ah pero que esperaban que esperaban más o menos con el tema del informe no con el informe nada además nosotros vimos a Bachelet aquí con una foto reuniéndose con con los poderes establecidos con la división de poderes existente en Venezuela vimos con el presidente con el compañero Diosdado Cabello con el compañero Michael Moreno bueno lo vimos con un montón de referencias del estado de referencias de poder de autoridad estatal claro pero es como tú dices o sea dentro de lo que pueda haber reflejado allí yo no yo no me sentí reflejada en ese informe como parte del comité de víctimas además si la tarea si la tarea la hacen desde afuera también ¿no? porque obviamente hay que hay que entender que que la oposición tiene un lobby y que en esos escenarios y en esos organismos multilaterales trata de imponer una visión unívoca unidimensional sobre el caso de Venezuela mientras están pasando el desastre que está pasando en Colombia Pachelet por favor visita Colombia ¿no? no vayas a visitar la Sierra Leal Santa Marta ni tiene que estar pendiente porque según los pronósticos todo el tema del cambio climático esto es muy en serio lo que voy a decir este puede ser uno de los inviernos más duros para el sur del continente ajá recuerden este el tema en Argentina el tema en Chile que bueno que los costos por el tema de electricidad de calefacción están por las nubes pudieran presentarse algunas cositas por allí con las poblaciones más afectadas económicamente pues se prevén cosas miren vamos a ver esto si es una agresión visual a los derechos humanos pero es que mientras estos personajes muestran videos lanzan videos lanzan escenarios también están posteando este tipo de fotos y esto es Orlando Urdaneta mírenlo eh aquí él mandó una foto diciendo con 70 años y mira como estoy rozagante miren eso eso es la oposición este le está haciendo el chiste es muy parecida a la foto a la foto del señor de los ombligos a Diego Arria que también la tenemos por ahí miren en lo que termina uno en la debacle moral en la debacle ética ¿qué edad de lo que tiene? tengo 70 años y miren todavía rozagante musculoso ¿ah? ¿qué será la vida de María Conchita Alonso? quita esa foto horrible de ahí por favor si no un poco ¿en dónde andará? ¿dónde andará María Conchita que no ha aparecido por ahí? un poco grotesca pero son cosas que pasan tenemos el video ya ¿no? video número 26 11 y 38 de la noche mañana creo que bueno sí dependiendo de algunas cosas pero lo más probable es que nos vayamos de vacaciones mañana mañana es festivo ahí avisamos ahí le avisamos muchachos le mandamos un mensajito muchachos a menos que pase algo pero no va a pasar nada vamos a estar pasando a las 10 de la noche el resumen del discurso del presidente Nicolás Maduro y de lo que pasó en la Sarmada Nacional Constituyente compañero Ceballos vamos al video ya venimos la Sarmada Nacional 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 hay récord que hay récord que van a pasar a los libros guines que llegarán a entenderse las redes sociales pero cosas como esta que ha sido denunciada por la ONU incluso por el mismo Donald Trump de que se han convertido este año este primer año ¿este es el primer año de gobierno de Duque? si señora imagínate tú en el primer año de gobierno su gestión es que están este sembrando el 70% de la cocaína que se consume en el mundo chamo que tú lo dices es arrecho no hay que pensar los 70% de la cocaína que es el mundo es un estado es un narcoestado sustentado en la muerte sustentado en los cultivos ilícitos sustentado en una maquinaria que genera negra eso genera ¿cuál cantidad? 100 mil millones de dólares 150 mil millones de dólares fácilmente lo que mantiene eso es lo que nosotros hemos denominado siempre la caja chica de la lumpenburguesía colombiana porque por ejemplo en el caso Uribe Uribe no es de la bur no es como no es de cuna no es como Santos ¿me entiendes? no es de apellido no es como Santos como los San Pérez etcétera etcétera que tú buscas los anales de la historia y su abuelo estaba en la independencia o la canciller Holguín que el tatarabuelo había combatido con Bolívar pero es que tú tú escuchas al apellido de Uribe y automáticamente lo vinculas con Pablo Escobar Uribe es una burguesía que se hicieron del poder político a través del narcotráfico y pretenden mantenerse y acabar con toda la estructura del Estado para que siga la impunidad en Colombia mientras tanto volvieron los falsos positivos volvieron las muertes discriminadas volvió el asedio a la población civil volvieron los paramilitares en estos días encontraron unos uniformes de la policía colombiana que iban directo a grupos paramilitares o sea uniformes que ya no utilizaba la policía iban directo a unos grupos paramilitares en el Urabá y están atacando con las poblaciones están acabando con el Estado de Derecho y obviamente están macartizando y asesinando tanto así que esta semana esta semana hubo el Rock al Parque allá en Bogotá que es un evento bueno un evento en donde una tradición donde se convoca toda Latinoamérica en el ámbito del rock tocó Juanes y Juanes en su discurso en contra de la muerte de María Pilar Hurtado que es la muchacha del video del hijo el video del hijo que ve a su mamá tendida y que empieza a llorar y a generar una condición de histeria propia de ver a un familiar asesinado por unos motorizados para garantizar la tenencia de la tierra del alcalde de Tierra Alta Córdoba en donde tiene la finca el señor Uribe Vélez y en donde cada uno de esos personajes tú ves a Uribe siempre diciendo esta es una muy buena persona este es un muchacho este muchacho es un muchacho bueno un muchacho con valores con principios su principio es un principio paramilitar pero tenemos el video de lo que le pasó a Macri le pasó una cosa a Macri veamos qué fue lo que le pasó vamos a ver el video ya lo comentamos muy bueno una foto una foto una foto que grande que grande no soy bienvenido a ningún lado te queda muy poco tiempo porque vuelve Cristina Macri vuelve Cristina Fernández presidente viva Perón Macri a volver a volver a volver vamos a volver vamos a volver a volver a volver a volver vamos a volver a volver vamos a volver ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Ahí lo tienen, el presidente que entrega toda la soberanía del país, deja miles de argentinos sin trabajo y se cagan los locurantes. Vuelve Cristina y vuelve la felicidad, compañeros y compañeras. Esto fue la salida de lo que fue la asociación de fútbol argentino, en la Ajo, iba saliendo, me la estoy comiendo, mi pueblo me recibe, pero no. Te queda poco, Macriato, te queda muy poco. ¡Qué horrible que debe ser! Mira, te voy a saludar y te... Te escrachan, así, dale. No te quieren nadie. ¡No, ¿qué más, coño? Te lanzan una de esas, con ese cariño. Muy buen acting, el de este muchacho. Mira, hablando de Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Esta semana también corre por redes sociales, aparte del video del señor Macri Gato. ¿Sabes qué? Ahí abrieron un café en Buenos Aires. Ajá. Que tiene un nombre muy particular. Se llamaba Maduro, coño de tu madre. Claro. Hicieron una campaña y iban a tomarse fotos. Y que ha recho el restaurante. Y qué nombre tan original. ¿Qué pasó con eso? Fracasó, cerró el restaurante. Quebrado. Están vendiendo el local. El que se mete con Nicolás se seca. Se seca. Cosas están pasando. Son 11 y 46 de la noche. El señor Mango no vino por problemas estomacales. Eh, pendiente y vista. Vamos con el video del señor, de Chávez, cómo clasificó, cómo, cómo clasificaba a Uribe. Porque, como estamos pasando estas cosas. ¿Cómo lo caracterizó? ¿Cómo lo caracterizó? Veamos este video y ya venimos con la parte final de su reconducta. Se confundieron los muchachos. Ya no queremos pasar más el video del Ester Toledo por el Ester Toledo y ya lo empavaron allá en Colombia. Y, bueno, lo escracharon como hicieron con Julio Borges. No te mandó gran cosa esa gente a escracharte, sino que la misma gente te hace y te dice tus verdades en la cara. Mira, aquí se respeta o se espeta, muñeca, puñeta. Miren, tenemos el video ya, señor director, por favor, para colocar el video. Lo está buscando. Mira, por aquí va a saludar la compañera Tania Sierra del municipio Monaga de Huarico. Tania Sierra se llama. Tania Sierra, alcaldesa, una panita. A la alcaldesa Monaga, pendiente y vista. ¿Qué más tienes por ahí, Ney? El municipio Monaga de Huarico. Ah. El municipio Monaga de Huarico. Huarico, huarico, huarico saliendo. Pendiente y vista con eso. ¿Tenemos el video? ¿No tenemos el video, señor director? Pónchelo ahí, por favor. ¿Qué más tenemos? No lo tenemos, no lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Las garraeras, las garraeras por los cabellos que tienen durante toda la semana. De hecho, yo estoy esperando los asensos, Guaidó. ¿No hay ascenso? ¿Acenso? Me imagino que el tipo va a hacer de gente, ¿no? Mañana puede que ascienda alguien. Puede que Hacienda va a duela, presidente autoproclamado. Cosas están pasando. Mira, pero si no está ese video, por favor, póncheme el video de el video número 15. Pónchame el video número 15 cuando puedas y busquen el video del presidente Chávez para culminar el programa. Video número 15. Ya lo tenemos y ya regresamos con más. Vamos anunciando entonces hoy en compañía de los embajadores de estos países la generosa donación de Italia de 2 millones de euros, España 2 millones de dólares, Reino Unido 8.3 millones de dólares, Alemania 5.6 millones y Francia 70 toneladas. Se suma 18 millones 160 mil dólares en ayuda humanitaria. Estos no son recursos públicos, son donaciones. Un millón de dólares. Aquí está el primero. Gracias, Venezuela. No eran fondos públicos, fondos privados, que a través de distintos mecanismos pues se consiguen para la cooperación y la ayuda. Chats, conversaciones, videos, absolutamente todo. Lo que no tengo, lamentablemente por los delegados de Guaidó, por creer en la palabra de los caballeros, es un recibo del momento en que me recibieron la plata. Se le arrechó, se le arrechó a Madonna. Mira, pero ya va, esa cuenta va para adelante, porque nada más que sí, Italia, Alemania, fueron 18 millones de dólares por año. Y como dice el camarada Fleming, que tuvo el cumpleaños el miércoles, 50 años, Alejandro Fleming. ¿En serio? 50 años. Hay Fleming, no parece. Este, 70 toneladas de euros, ¿qué es eso, Guaidó, por favor? Como buenos paracos colombianos de Cúcuta, pesan la plata. ¿Tú no te acuerdas que pesaban los billetes? Lo dice en 70. Cosas están pasando. Vamos con el video número 12, 11 y 50. Ya nos vamos. Nos vamos, señores. Nos fuimos. Vamos al video y ya venimos. Muchos me han pedido mi opinión del tema de a dónde se fueron los reales. Así que aquí está mi opinión, porque muchas veces ese dinero termina yendo a las manos de las personas que cometieron los destrozos. Así que eso es el desafortunado, la desafortunada realidad de lo que supuestamente es una ayuda humanitaria. Típicamente suele ser todo lo contrario. Ahora es que se empieza a volver un punto de conversación popular para la persona promedio en Venezuela. ¿Quién está financiando a los budistas? ¿Quién los está financiando? ¿De dónde están sacando el dinero para viajar por el mundo? ¿De dónde? ¿Ustedes entienden la cantidad de dinero que involucra enviar a delegaciones de 20, 30, 40 personas a viajar por el mundo? Pero sí, ese tipo de vida la han vivido los representantes de la pseudo-oposición venezolana por años. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues nadie sabe, nadie pregunta. Ahora, obviamente, este tema se vuelve viral. Y estar hablando de los 2.3 millones o 3 millones de dólares, eso no es nada, por favor. Eso es la gota, una gotica en el océano. Por eso es que me molesta. Pero ok, es un punto de partida. Pero es la gota en el océano de la cantidad de plata que esta gente ha gastado a lo largo de los años y nadie sabe de dónde vino. La gran mayoría de estos políticos, de estos representantes de la pseudo-oposición venezolana, no han tenido trabajo en el sector privado. Nunca, nunca. Han sido políticos de profesión de toda la vida. Nunca han tenido que ejercer un cargo en el sector privado. Nunca han obtenido un sueldo por su trabajo. Siempre lo obtienen únicamente porque son parte de este partido. Porque son un diputado y tú bajas y eres un diputado y te pagan. Ah, no, pero no lo han pagado los diputados en 20 años. Sin embargo, la gente tiene un cerro plata para estar viajando por todo el mundo y viviendo una vida de lujos. Mientras que al mismo tiempo se dan golpes de pecho y dicen, yo estoy con ustedes. Guaidó aparece diciendo, yo también tengo que ir a hacer vías cruces para encontrar la leche y la fórmula para mi bebé. Mientras que la esposa está viajando por Washington dándole la mano a Trump. Bueno, son cosas que pasan, son cosas que se generan. Son las 11 y 52 y las toneladas de paja no las estamos lanzando nosotros, las están lanzando ellos. Toneladas de paja, señor Guaidó, pendiente y vista. Mira, de estas no se levantan. ¿Qué pasó? Mira falso, que no son 50 y se fleme, que no lo... 45 toneladas de años. 45 toneladas. 45 años, señor Fleming. La andropausia llegó para quedarse. Miren, Venezuela independiente en ZK, Venezuela independiente en ZK. Vamos con el Twitter para irlo, señor director. Se pone bueno esto, arroba es su guión bajo 93. Mira, pero que es en un solo tema. Sí, pone uno solo. Venezuela independiente en ZK. Mañana es el día de más lealtad y demostración de la independencia del mejor país del mundo. Venezuela, saludos. Arroba Omar J.G. Romero. Mañana 5 de julio reafirmamos nuestro compromiso y lealtad al comandante Chávez. A la patria y a nuestro presidente, arroba Nicolás Maduro. Seguimos en pie de lucha. Arroba Franklin M.B. Venezuela independiente en ZK. La independencia es el bien más preciado que hemos conquistado y este bien nos da la soberanía sobre los inmensos recursos naturales. Arroba Popo Oviedo. Por allí, arroba Popo Oviedo. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Número de Venezuela independiente en ZK. Somos libres e independientes. Somos los hijos de Bolívar. Arroba Wilson Taborda. Dice lo siguiente. Venezuela independiente en ZK. Pronto, además de independiente, seremos una patria libre de basura golpistas que quieran regalar nuestra Venezuela bolivariana. Arroba el Willy 77. Número de Venezuela independiente en ZK. El desespero de los políticos opositores ante la patria de sus seguidores se hace sentir por las redes sociales. Número de Venezuela. Número de Venezuela me da ladilla a marchar. Ah, sí, me da ladilla a marchar. Mañana no van a... No vayan para allá para el dejecín. Déjenla ladilla. El pueblo debe pronunciar tantos exaquetes discriminados a los recursos activos y riquezas de la patria. Y por allí tenemos a Arroba Chavista 362. ¿Qué va a celebrar mañana la oposición? La independencia. Cuando ellos quieren colonizarlos. No entiendo. Número de Venezuela independiente en ZK. Señores, los huiles. Nos huimos. Pendiente mañana. Estaremos activos si algún acontecimiento. Si no, nos vamos de farra y nos vamos de rumba porque todos ustedes se van o se fueron ya de rumba. Papá, ya tenemos aquí el estudio. Hay ambiente. Ya hay ambiente de fiesta. 5 de julio. Mañana todos a los próceres y pendientes de la asamblea de la ciudad constituyente el día de mañana. Nos vamos. Chao. Chao. A doscientos ocho años de la independencia. Este viernes 5 de julio la patria sale a marchar en Caracas. Las patriotas y los patriotas nos concentraremos a las ocho de la mañana en la avenida Nueva Granada a la altura de Vinces. Para marchar con nuestra bandera. Para marchar con nuestra bandera tricolor, con nuestras consignas, con nuestros valores venezolanos y con la moral más alta que nunca hasta llegar al paseo monumental de los próceres. Este viernes 5 de julio, desde bien temprano, todas y todos reafirmamos nuestro derecho a ser libres, soberanos e independientes. Hoy más que nunca orgullosos de ser venezolanos, hoy más que nunca orgullosos de ser chavistas, todos a marchar, viva la patria, nosotros venceremos. Hoy 5 de julio de 2019, conmemoramos los 208 años de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela. Proclamamos con orgullo la absoluta soberanía de nuestra patria, al igual que lo hicieron aquellos valientes que rubricaron tan solemne documento en 1811. Venezuela, país libre e independiente, con pleno derecho y poder de ejercer su autodeterminación y elegir su destino como nación. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Hola, qué gusto acompañarles nuevamente en este resumen de noticias correspondientes a la madrugada de este 5 de julio, fecha de suma importancia para quienes nacimos en esta tierra venezolana. Pues hoy se conmemoran 208 años de la declaración de nuestra independencia. Es por eso que líderes socialistas han convocado al pueblo en general a integrarse a las diferentes actividades, entre ellas el desfile cívico-militar que se realizará en el Paseo Los Próceres y, por supuesto, la tradicional marcha. Adriana Larroca les acompaña junto al equipo de guardia ahora y los próximos 30 minutos. Comenzamos. Venezuela alcanzó la cobertura de vacunación sobre el 91% de la población infantil con la jornada de inmunización de las Américas. Así lo informó el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, al tiempo que anunció que desde este 14 de julio se llevará a cabo una jornada especial de vacunación contra la poliomielitis en todo el país. El jefe de Estado también llamó a fortalecer un sistema de salud público y gratuito al más alto nivel en toda la nación. Atención social, el mandatario nacional impulsa el fortalecimiento del sistema público nacional de salud. Cerca de un millón de niños, niñas, adolescentes fueron atendidos durante más de 45 días a través de la campaña de vacunación de las Américas 2019. Un despliegue en las comunidades, zonas vulnerables, hospitales, maternidades, red ambulatoria, instituciones educativas y sistema de salud pública. Se ha cumplido una meta importante. Se ha vacunado el 91% de los niños y niñas en edad de ser vacunados. Más de 860 mil niños y niñas vacunados para cuidar su salud, para prevenir enfermedades, para evitar enfermedades. Totalmente gratuita, 91% fue la cobertura que hemos logrado con este tremendo esfuerzo nacional del gobierno bolivariano, del movimiento popular, del poder popular, de las comunas, de los consejos comunales. Este esfuerzo inmenso de la misión barrio adentro, médico por médico. Con más de 150 mil visitas casa por casa en esta etapa, el Estado sigue priorizando el nivel de atención primaria y preventiva en materia de salud. Así que anuncio desde el día 14 de julio hasta el día 11 de agosto, jornada especial de vacunación contra el polio para mantener a nuestro país libre de polio. Vamos a mantener activados 6.500 centros de vacunación del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es muy importante mantener la información a todo el pueblo de Venezuela. Más de 3.000 millones de bolívares fueron autorizados por el Ejecutivo Nacional para profundizar la rehabilitación de infraestructuras, el arreglo y mantenimiento de equipos tecnológicos para el sector salud. Para la dotación de herramientas y equipos necesarios para la reparación y mantenimiento de los equipos médicos en nueve centros estadales. Y me solicitan 3.990 millones de bolívares para seguir avanzando en el fortalecimiento de la Corporación Ben Salud y en el mantenimiento y arreglo de los equipos médicos. Aprobado todo este dinero. Durante la actividad, el jefe de Estado autorizó la inauguración del Hospital Materno Infantil de Puerto Ayacucho en el Estado Amazonas. De recursos financieros adicionales para culminar en los próximos dos meses el área pediátrica del Hospital Materno Infantil de Puerto Ayacucho. Que están hoy inaugurando, me están solicitando 500 millones de bolívares. Aprobado de inmediato los 500 millones de bolívares para culminar el área pediátrica. Se calcula que al menos 30 mil millones de dólares están retenidos en el exterior que impiden la adquisición de medicinas. Sin embargo, el mandatario nacional aseguró que la agresión financiera internacional no va a detener la política de inversión social. Ya vamos a empezar a producir la insulina que necesita el país porque hay que ver lo criminal que ha sido el imperio estadounidense que nos persigue las medicinas y prohíbe que a Venezuela se le venda y venga a Venezuela insulina, por ejemplo. Durante la jornada de trabajo el Ejecutivo Nacional también autorizó la rehabilitación integral e inauguración del área quirúrgica del Instituto de Cenología del Estado Aragua. Igualmente la inauguración de la sala de emergencia del Hospital General en el Estado Lara. La supervisión a la planta de producción de vacunas de hepatitis B en el Distrito Capital. Y la reactivación del servicio bucomaxilofacial del Hospital Domingo Luciani en el Estado Miranda. Según datos oficiales, durante este primer semestre de 2019 han arribado al país más de 500 toneladas de medicamentos y material médico quirúrgico como parte de las alianzas estratégicas con la Federación Rusa, la República Popular China, entre otras naciones. Pero además el Ejecutivo Nacional ha profundizado en los mecanismos de cooperación con el Sistema de Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional para garantizar la distribución de medicamentos a la población venezolana. Desde el Círculo Militar, María Jiménez, la noticia. A propósito de esto, es preciso informarles que más de 3 millones de vacunas aportó la empresa Espromet Bio 1. Esto para garantizar la salud de niños y niñas de todo el país. Vacunas que contribuyeron a la jornada de vacunación de las Américas que acabamos de concluir con un éxito rotundo. Porque logramos alcanzar un 92% de cobertura. Es decir, vacunamos a más de 860 mil niños y niñas. Esta empresa se encarga de elaborar productos biológicos como vacunas, interleucinas y anticuerpos. Igualmente, especialidades farmacéuticas como tabletas, cápsulas y granulados. Además de los 3 millones 600 mil vacunas que pudimos entregar este año al Programa Nacional para contribuir a la jornada de vacunación que emprende el ministerio. Adicional a esto, hemos podido trabajar durante estos tiempos de guerra económica gracias a las alianzas suscritas con nuestros países hermanos, como la más reciente firmada en la Federación de Rusia para la distribución y posterior producción de insulinas en nuestro país. Esprovet Bio produce vacuna pentavalente y contra la hepatitis. También cuenta con una línea de especialidades farmacéuticas como suero oral y medicamentos anticonvulsivos para ofrecer una solución de carácter social viable y eficiente a la creciente demanda en el sector de la salud en el país. Vamos al interior del país. En el estado Amazonas fue inaugurado el Hospital Materno Infantil de Puerto Ayacucho con instalaciones modernas y servicios de calidad para beneficio del pueblo venezolano. Estamos inaugurando la maternidad del Hospital Materno Infantil Amazonas. Un día de alegría y mucha felicidad. Lo logramos, presidente. El esfuerzo, con su apoyo, el ministro Carlos. Estamos hoy mostrándole al país y a nuestra Amazonas algo que parecía imposible. Le agradecemos mucho el apoyo que se nos ha dado para que el pueblo sea atendido dignamente, para que lleguen nuestras embarazadas, para que nuestros niños luego puedan ser atendidos, puedan ser llevados a una incubadora. Aquí se ve, aquí se ve el personal. Aquí está nuestra gente haciendo la labor, de verdad, con amor, con cariño. En el estado de Lara se inauguró la sala de emergencia del Hospital General Doctor Pastor Oropesa Riera, donde acondicionaron áreas con equipos de última generación para atender a los larenses. Estamos inaugurando una obra emblemática, que tenía siete años de paralización y que hoy, pues, estamos llevándole al pueblo esa protección en la salud. Estamos contentos, mi comandante en jefe, y esta obra, esta obra tiene una inversión de 36 millones de bolívares y en equipamiento, unos 80 equipos nuevos de alta tecnología de 225 mil dólares que se han invertido aquí en esta sala de emergencia, que tiene 28 camas. Se le anexan 28 camas. La gobernadora del estado Lara agregó que esta sala de emergencia cuenta con 28 camas para el cuidado de los pacientes con diferentes patologías. Sala de trauma shock y de ginecología para atender a las mujeres de la región. Y más de dos millones de bolívares fueron invertidos para rehabilitar el área quirúrgica del Instituto Integral de Cenología y Sena. Esto fue en la parroquia Madre María de San José, municipio Girardot del estado de Aragua. Con la inauguración de estas extraordinarias instalaciones del Instituto de Cenología del estado de Aragua, Centro de Diagnóstico Integral de Patología Mamaria. Una rehabilitación completa de las instalaciones y tenemos que decir, mi comandante, que estamos inaugurando dos quirófanos completamente equipados con tecnología de punta. Y no solo dos quirófanos, sino también un tercer quirófano, bueno, para cirugías menores. Prácticamente son tres quirófanos totalmente equipados, rehabilitados. Todas estas instalaciones, más de 2.500 millones de bolívares de inversión. Aquí vamos a tener... Torres destacó que el pueblo de Aragua tendrá el servicio integral de mamografía y ecografía de esterotasia, siendo el único en el país realizado por el Instituto de Cenología. En el Hospital Domingo Luciani de Petare, Estado Miranda, inició la reactivación del servicio bucomaxilofacial para garantizar el derecho a la salud de la población con atención de calidad y, oigan bien, totalmente gratuito. Nos encontramos hoy aquí, como bien sabía, en el Hospital Domingo Luciani, haciendo cumplir el mandato constitucional como la salud, como un derecho de nuestro pueblo, victorioso, guerrero. En este momento nos encontramos llenos de júbilo, de alegría, compartiendo aquí con los compañeros del Instituto Venezolano del Seguro Social hacia el Sistema Público Nacional de Salud, en este relanzamiento tecnológico de la colocación de este tomógrafo para lo que es diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estas enfermedades tan necesarias en nuestro pueblo. El análisis se realiza solo en instituciones de salud privadas a precios elevados y ahora con la revolución bolivariana se realizan con alta calidad y sin costo alguno. En un paciente y con este equipo.